El canal que va por todos, Cubavisión, ajusta su programación para hacerle más ameno el tiempo que debe pasar en casa debido al aislamiento social. Y ya tiene listo de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana animados, música y mediometrajes. Los lunes, miércoles y viernes se exhibirá a las 6 de la tarde la serie Zoológico. Los martes y jueves a las 9 y 45 de la mañana seguro le agradará volver a ver el humorístico punto G. Para los amantes de las telenovelas ya está en lista martes, miércoles y jueves a las 2 de la tarde bajo el mismo sol. El espacio teledrama se mantiene el martes, pero a las 10 y 15 de la noche y a las 11 pm del propio martes puede ver la serie CCI. A otro con ese cuento y vivir del cuento se retransmitirán los lunes y los miércoles respectivamente a las 9 y 45 de la mañana. Y en ese mismo horario, pero del viernes, Ávita le complacerá. Y tenemos otras novedades, así que le propongo me acompañe hasta el final. Ahora de lunes a sábado podrá ver la retransmisión de las telenovelas El Otro Lado del Paraíso y El Rostro de los Días a las 10 y a las 11 de la mañana respectivamente. Esta no es la casa de tu hermana, esta no es mi casa, esta es la casa de una familia, una familia que tú nunca vas a tener. Una periodista pone en riesgo su vida para investigar y denunciar, hasta donde puede, claro, el escándalo Irán-Contra, con el que el gobierno de Ronald Reagan con la CIA al frente, financia la contrarrevolución nicaragüense. Es la década del 80 del pasado siglo, armas, narcotráfico y millones de dólares turbios salpican a Washington. The last thing he wanted, o en español su último deseo, nuestra próxima entrega de lunes por Cubovisión, para conocer juntos, solo la verdad. Los lunes y los viernes a las 11 y 45 de la noche, si es amante de la serie, se transmitirá escudo para complacerle. También de martes a jueves para las 3 y 15 de la tarde le espera la serie Boston Legal o Justicia Ciega. Les recordamos que los martes a las 8 y 30 de la noche puede disfrutar de una exquisita selección musical, y esto es gracias al colectivo de De La Gran Escena, que se esmera en buscar y proporcionarle todo aquello que pueda complacerle. Continúe con este informativo promocional, porque usted quiere saber. Yo quiero a Patrick, estoy enamorada. Pero él ni me pone atención, entonces... Espera, te dará toda la atención del mundo. ¿Por qué me dijiste mentira y me dijiste que era un coleguino, Irene? Ey, ey, yo no te dije mentira, es que no me dio tiempo, yo te iba a explicar, pero en eso llegó la llamada ya. Qué casualidad. Pero tranquila, claro que te lo explico, es el marido de Irene quien me contrata, y ella es la intermediaria porque es quien me conoce. Pues yo voy a tomar agua de aquí, porque esto es lo que me va a... ¿Dónde está la fuente de la juventud? Una pregunta que parece sacada de representaciones fantasiosas, pero que tiene un sentido práctico fundamental. Escucha al profesor Calviño, porque vale la pena. Entonces, pensó y dijo, ¿qué pasa? No, mi amor, perdóname, tú sabes que yo estoy en el interior filmando a los viejitos, y ahora mismo me tengo que ir porque tengo que entrevistar a otros. No entiendo. ¿Quién era? El abuelo. Un hombre entre dos mujeres, el típico melodrama de tres, pero con un océano por el medio. República Dominicana y España son estos dos países que además representan la producción de Sol y Luna. Nuestro estreno esta semana en De Nuestra América. ¿Tienes novia? Te lo dije en España porque se te notaba. Óyeme, cachita. ¿Qué? ¿Tú quieres que te diga una cosita? ¿Qué cosa? Ya sé lo que te trae entre manos y yo. ¿Eh? Yo no soy tu punto cubano. Ah, no. Óyeme, cachita. Se te duele la mano. Que no tienes vergüenza, Sofía. Estoy enamorado de tu hija. Ella no es mi hija. Pero la criaste como si lo fueras, Sofía. Yo no estoy a la venta. Y ya está en lista para el jueves próximo. El capítulo 6 de la serie Black Mirror o Espejo Negro. Disfruta de este avance. Authentic Gestures, that's the key. That's time up. I'll catch you later. Oh, could I just ask... Pero me cuesta tanto. Yo me pongo en tu lugar y te entiendo. Yo... Lamento tanto la decepción que has sufrido. Estoy seguro que... Si abre la séptima puerta, el viernes que viene podrá ver Bajo el Sol, un drama coproducido entre Croacia, Serbia y Eslovenia, que tiene que ver con tres historias de amor ambientadas en Croacia. Midiendo al mundo. Filme en el que se... Pensando en 3D puede verlo ahora el propio sábado, pero a las 2 y 45 pm. A lo largo de su apasionante viaje, con la extraordinaria tarea de recorrer, descifrar y medir todo el mundo. Aprovecharemos la oportunidad para conocer mucho más acerca del legado de estos dos pilares de la ciencia. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Tu madre, mi nieta. Su nombre es Diva. Diva. ¿Mi madre? El espacio de la película del próximo sábado exhibirá Terminator, Destino Oscuro, un filme de ciencia ficción realizado en el 2019 y que podrá ver en calidad de estreno. ¿Estás bien? La revista cinematográfica Arte 7, que ahora se extiende hasta las 6 y 30 de la tarde, exhibirá dos películas, además de sus secciones habituales. Puedes guardar un secreto. Es una de ellas. Para los que gustan del policíaco cubano tras la huella, podrá volver a verlo los domingos a las 8 y 30 de la noche. Y como propuesta final, lo mejor de cuadro a cuadro. Una sugerencia que podrá ser vista los domingos a las 9 y 45 de la noche. Así llegamos a...